bienvenidos mis amigos otro nuevo vídeo hoy les voy a enseñar dos injertos diferentes como los hice este injerto que hice es un tan solo un pedacito de una rama que corte para poner el injerto de esta planta y este injerto otro es el mismo del injerto plano nada más lo que hice yo este era como una horqueta y lo que hice le corte y lo puse en la planta esta y lo dejé así bien largo las ramas de la planta así se miran largas sus dos ramas y ya nada más lo que hice le puse el plástico de aquí así hasta abajo para hacer presión y que no se moviera y ya después le pusimos un poco de plástico alrededor para que no agarrar aire y miren cómo quedó el injerto que le hicimos a esta planta se mira muy bien parejito que quedó muy bien y sus hojas no se las quité desde que la injerte no le quité estas hojas que le habían quedado así están las hojas y yo lo que hacía le ponía un poco de agua todos los días para que las hojas no se fueran poniendo tristes y más rápido pegar a la planta y ahorita ya este injerto ya pegó ya quité su plástico ya le retiré todo y miren cómo quedó el injerto y este es otro injerto igual es otro injerto igual de injerto plano pero este es un solo pedazo no más aquí en esta planta yo hubiera podido hacer más injertos y más plantas nuevas pero lo que hice yo lo dejé así de largo sus ramas para saber si pegaban así y ya se mira la planta más grande cuando ya pegó como esta ya se miran más grandes sus ramas porque porque no le corte un pedazo nomás para injertar la planta dejé toda la rama toda la rama pegada aquí para que se mire más grande la planta cuando ya haya pegado hay muchas maneras de cómo injertar una planta hay otros que hacen un injerto que es en forma de ve en vez de injerto plano y a mí me gusta más este injerto plano porque se mira más bonito y se va perdiendo a cómo va engrosando la planta nada más es muy importante cuando miren los retoños de la planta original es mejor que lo retiren para que no no le quite fuerza al injerto de arriba eso siempre hago yo se los quito para que se desarrolle más pronto el injerto que le he puesto a la planta como en este es un injerto también plano es el mismo que el otro y se mira bien parejito como quedó y aquí lleva ya sus dos retoños que ya pegaron también pero este todavía va un poco chico y como éste lo hice más grande se mira ya más grande la planta y va a poner sus flores más pronto que como en este injerto más chico y ahora que ya pegaron los estoy dejando un poco que les dé el sol para que sus hojas se vayan desarrollando más pronto y así vaya creciendo más la planta a éste igualmente también le echo algunas gotas de agua para que su hoja vaya desarrollando más rápido pero también tener mucho cuidado que cuando le hayamos quitado el plástico dejemos algunos tres tres días o dos días para que se seque muy bien aquí porque si le echamos el agua aquí y va a llegar hacia aquí donde está pegado el injerto y hay veces que está un poco tierno y se puede perder el injerto se puede entrar pudrición y es mejor esperarnos unos dos días que seque muy bien para poderle echar algunas gotas de agua en sus hojas para un mejor desarrollo estas dos plantas son injertadas iguales nada más que éste como les había dicho con las ramas más grandes y aquí le amarramos hacia abajo para tratar a ver cómo pegaba este injerto y si logramos que pegara y así se mira ya a sus ramas más grandes y ya va retoñando son dos injertos diferentes pero el mismo el mismo corte en el injerto que es plano bueno mis amigos nomás quería mostrarle algo de estos dos injertos un poco diferentes que injerte y ya pegaron no se les olvide suscribirse al canal y dejar su like nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! Barre